Mira, ¿quién? 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 ¿quién está pensando? ¿quién? ¿quién está pensando? Ah, bueno, o sea, que quiero, como que el Toni Camo No, el otro, ese es... ¿Yang León? ¡Yang León! Mi aliento para al fuego de mi torre Que te matizas días y mi corazón En boca de todos Ahí, ¿verdad? ¿Tu feel ? ¿ya? ¿Se va a morir? ¡Ah! Enredame un plan, te uso a mi Señor Te pierdo, te pierdo, quizá nada importa La vida, lo ha dejado así Si yo te doy el mundo, pero no olvides Que no te llame así, así, así Que no te llame así, así, así Que no te llame así, así, así Que no te llame así Fuerte la palma para acá Fuerte la palma, ¿cuál era tu nombre? Nayomi, fuerte la palma para Nayomi Estoy para ti, princesa Para que todos sepan, toda la juventud Que todavía la música del recuerdo La música bonita, la música del amor Sigue presente Y ese es mi objetivo Hacer seguir vivo Este bonito, esta bonita música de esos tiempos Donde eran las letras espectaculares Como una metáfora Muy buena La música de esos tiempos Que no te llame así, 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 así ¿Qué? No te llame así, pues Quiero dejar como una pequeña Gracias. 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 Gracias.